Gabriel, otra pregunta. Tengo entendido que en la Constitución de Montecristi existen unos hitos importantes. ¿Cuáles son, por favor? Muchas gracias. Para mí esta pregunta es central realmente, y no por ser coautor conjuntamente con miles de ecuatorianos de la Constitución actualmente vigente, sino remitiéndonos al texto constitucional. Yo creo que hay muchos hitos, pero yo resaltaría, o me gusta siempre hacerlo con cuatro principalmente. El uno es la plurinacionalidad, porque esto acaba con ese estado monocultural que nosotros veníamos teniendo desde 1830. Entonces es una Constitución que barre con todo el precedente constitucional y reconoce esas nacionalidades ancestrales que estuvieron invisibilizadas por décadas. Para mí eso es fundamental, acabar con ese modelo de Estado e implantar otro modelo de Estado en Ecuador. Que no hay una ruta establecida, que tenemos que ir construyendo, y yo considero que es mucho más difícil que ponerlo solamente en la Constitución, y ese es el gran reto hacia los años venideros. Otro hito que creo que es fundamental es el hecho de nuestra segunda independencia, expresada, por ejemplo, en la prohibición de que existan bases militares extranjeras en el Ecuador. Eso para nosotros es fundamental, porque en el pasado éramos algo así como una neocolonia, en donde había bases militares extranjeras en el Ecuador y no le daban sus integrantes cuentas a nadie. Otro tema que a mí me parece importante, de cara al calentamiento global, de cara a la destrucción paulatina y sostenida del planeta, son los derechos de la naturaleza, en donde ya no es un sujeto de explotación y destrucción. Alguien dijo alguna vez, tenemos que vencer la naturaleza. Hoy nosotros al otorgarle derechos a la naturaleza, entonces le convertimos no en un ente al que hay que vencer y destruir, sino en un ente con el que nosotros nos entendemos como parte de esa naturaleza y tenemos que convivir con ella. Para mí eso es fundamental. Y desde los derechos ciudadanos, el hecho de haber establecido en el Ecuador por primera vez la educación superior gratuita hasta el tercer nivel, o sea, hasta la universidad, eso para nosotros es importante, porque en lo personal pude ver como dirigente estudiantil cuando estuve yo también en las aulas universitarias, como miles de estudiantes o cientos de compañeros dejaban, abandonaban la educación formal por no poder pagar su matrícula. Entonces para mí estos son hitos realmente importantes a más de muchos otros que puedan existir allí, pero para mí esto es fundamental, para mí esto es realmente innovador, esto es un tema de ruptura con las constituciones precedentes y por lo tanto creo que hay que ahondar muchísimo más en esto, convertir en carne la constitución, convertirla en nuestra piel, porque ya está el texto allí, pero si nosotros no lo hacemos como parte de nuestro diario accionar, de nuestra vida cotidiana, entonces las normas constitucionales no estarán vigentes y no queremos solamente una vigencia formal de la constitución, sino su plena vigencia material y en ese momento habremos vivido una verdadera revolución. Gabriel, te agradecemos por esta visita al Instituto de Altos Estudios Nacionales y no me queda más de decir que muchísimas gracias. A ustedes también muchísimas gracias y suerte a todos los y las funcionarios públicos. Gracias.